Se escapó, no precioso, no huirá esta vez, no esta vez, no esta vez, no esta vez, no, nosotros no, nosotros no, su hijo no lastimaría a mi señor, lo prometimos, decimos la verdad, lo hizo el precioso, el precioso, nos obligó a hacerlo. Tengo que destruirlo, Esmigo. Tengo que destruirlo por el bien de los dos. ¡Papá! ¡Papá! It's a classic Lion King moment When Simba Tosses over Scar